¿Qué pasa con la peña por allí? ¿Qué pasa con la peña por allí? ¿Qué pasa con la peña por allí? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mi nombre es Grison! ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bueno, antes de nada os quiero dar las gracias porque creo que es uno de los escenarios más grandes en los que he tocado en mi puta vida. Esto va a ser muy experimental. Me voy a dejar la pechera aquí con todos vosotros. ¿Vosotros os la vais a dejar conmigo o no? ¡Pues entonces, hermanos, hermanas! Estamos aquí reunidos para ver un show de Big Pox que es esto de hacer música con la boca. Todo con la boca, pero todo legal. Más o menos. ¡La peña por allí! ¡La peña por aquí! ¡La peña, sí! ¡La peña en general! ¡Bueno! Bueno, yo creo que está bien ya de reclamo. ¿Qué tal? ¿Todos bien por aquí? He venido a dar zapatillas. ¿Queréis zapatillas un poco, no? Un poquito de zapatillas, ¿o qué? A tope, a tope. A tope, a tope. Bueno, voy a hacer un helicóptero y cuando pasa un helicóptero la gente hace... ¡Ué! ¿Cómo hace la gente? Un helicóptero. Espera, espera, que no ha pasado, coño. ¡Bien, bien! ¡Otro! ¡Un Mariano Rajoy! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Otro! ¡Un Mariano Rajoy! ¡Upa! ¡La chuche! ¡Va! ¡La plaza de toros! ¡Otro, otro! ¡Entro! ¡Entro, otro! ¡Oh, María María! ¡Ey! 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 ¡Oh, María María María! ¡Ya te pecado! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, así ronca mi abuela. 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 Mira, mira. Y Echenique lo baila así. ¡Echenique baila así! ¡Eso vaya! Lo baila yo como Echenique. Echenique cuando baila hace el delfín. ¿Sabes? Valter de Chumi. ¡Eso vaya! ¡Eso vaya! ¡Eso vaya! ¡Eso vaya! ¡Eso vaya! ¡Vamos! ¡La paña de la derecha, bien! ¡La paña de la izquierda, bien! ¡Esa paña de detrás, ¿o qué? ¡La paña de la derecha, bien! ¡La paña de la derecha, bien! ¡Que se apaña todo el mundo a moverse! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la gente por ahí? ¡Gracias! 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 Estamosausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausaus ¿Cómo dice? Atope, atope, una más, una más. Damas y caballeros, solo de trompeta. Damas y caballeros, solo de trompeta. ¡Mira, mira qué guapo esto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias! ¡Lare, lare, di! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, yeah! Bueno, ¿qué tal? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Más de este rollo? Ahí va bien. Claro, yo tenía mis dudas, yo decía ¿Aquí voy a poder hablar con la peña o la peña va a querer traya? Pero bueno, estáis reaccionando bien, ¿no? Os veo a todos y cada uno, ¿eh? ¡Mi boca para vosotros, ahí! Y luego está el asiático, ¿qué es más? No lo habéis pillado. ¡Como no lo habéis pillado, una de Prodigy! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Suicidio colectivo. Sí, suicidio colectivo. ¡Muchas gracias! Bueno, como todo el mundo sabe, ha vuelto el príncipe de Belén, nena. ¡Ha vuelto a Netflix! ¡Sí, el puto príncipe de Belén! ¿Cómo está la paña por allí? ¿Se la sabe esa o no? ¡La gente se sabe el príncipe! ¿La vais a cantar conmigo o qué? ¡No vamos pa' allá! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza esto? ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? ¿Te quieres subir? Súbete conmigo, te la cantas conmigo. Súbete conmigo. Pasa, pasa por ahí, pasa por ahí. ¿Puede pasar por ahí, por la puerta? Vamos, 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 vamos. Oye, ¿me podéis abrir un micro? ¿Me podéis abrir un micro? ¿Tenéis un micro por ahí? ¡Sube, sube! ¡Vamos, escala! ¡Vamos, troco! ¡A tope! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? ¡Far! ¡Un fuerte aplauso para Fran! Toma, Fran, prueba un poco, a ver cómo vas. ¡Sí, sí, sí! Bueno. ¡Ole, ole! ¡Espera, está apagado! ¡Está apagado! ¡No, está encendido! ¡Eh, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Hey, hey! ¡Fuerte, fuerte! ¡Habla fuerte! ¡Estamos, estamos! ¿Estás ahí? ¡Estoy! ¡Venga, vente para acá! ¡Bueno, Fran y ya no vamos a cantar El Príncipe de Belén! ¡Pero toda la peña aquí apoya, ¿ok? ¡Toda la peña apoya! ¡Tú te la sabes, ¿no? Me hacen los coros. ¡Vamos para allá! ¡Perfecto! Empieza con... Ahora escucha la historia de mi vida. De cómo el destino cambió mi movida. ¡Joder! Si es que lo vas a petar. Lo vas a petar. ¡Venga, Sapella! ¡One, two, three! Ahora escucha la historia de... ...de cómo el destino cambió mi movida. Si no me lo ni me ves, lo llegué a ser... ...el centro de un barrio llamado... Vale, vale, vale. Espera, un momentito, un momentito, mira. Curso... Espera, 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 espera. Curso acelerado de beatbox, ¿vale? Para hacer el scratching solo necesitas dos cosas. Necesitas un kiwi y... Agua, ¿vale? Mira, el kiwi-kiwi es así. Kiwi-kiwi. Kiwi-kiwi. Y luego para el otro lado está el... Agua-agua. Agua-agua. ¡Hostia puta! ¡Me cago en Dios! A ver, a ver, a ver. Kiwi-kiwi. No, no, wiki no. Kiwi-kiwi. Agua-agua. Kiwi-kiwi. Kiwi-kiwi. ¡Vamos para allá! One, two, three, four. Kiwi-kiwi. Kiwi-kiwi. Agua-la. Kiwi-kiwi. Agua-la. Kiwi-kiwi. Agua-la. Shhh. S-A-L-O. Hasta Filadelfia. Tí. Tí. ¡Viva la policía! Jugaba el basket sin casarme demasiado porque por las no's me he secado graduado. Tírtos días. Jugando el basket con amigos unos tipos del barrio me metieron a Luli y mi madre me decía. Pudor y otra vez. Sí, hola, dígame, toma, es para ti. Pues nada, esté tú el bolo, tronco, yo ya he cobrado. ¡Qué guay, qué guay! Ya, 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 llamé a un taxi cuando se acercó, con mi bolón a matrícula, me fue así, no. Me iba a conocer a la casa de Marietta que me espera Belé, a las 7 llegué, y se olivia que el taxi estaba en Belé y la cosa cambiaba. ¡El príncipe llegaba! ¡Dale, tú solo! ¡Qué guay, qué guay! Un fuerte aplauso para Fran. Sigue, 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 sigue. Un fuerte aplauso ahí, me cago en la mano. Espera, espera, no te vayas Fran. Toma, pilla, pilla. Tío, te estoy viendo que le pegas mogollón al beatbox, tú, ok. Vale, ¿sabes hacer algún sonido agudo o alguna movida? ¿Te sale la gallina o algo? ¿Tú sabes hacer algún sonido, guapo? Lo que sea, lo que sea, a la de tres. Venga, una. ¿Te sale la oveja? La oveja. ¿La oveja pero te sale fuerte? Sí. Se oye por ahí, se oye por ahí. A ver, a ver, dale. ¡Una, dos y tres! ¡Miii! ¡Muy bien, muy bien! Oye, ¿qué has comido hoy, Fran? ¿Qué has comido? Paella. A ver, una, dos y tres. Paella. ¿Y ayer qué comiste? Una, dos y tres. Paella. Es lo que tiene, es lo que tiene. ¿Te sabes alguna canción infantil, alguna canción, algún tipo? Así hunde un estribillo rápido. Oliver y Benji. Venga, va. Una, dos y tres. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Vale, vale, vale. Y ya, por último. ¿Tú sabrías hacerme la melodía del Mercadona? O sea, es como la de Chucky Precios y Bibi Bicac, pero la de Mercadona. ¿Te la sabes? Más o menos, ¿no? Va, va, a la de tres. Una, dos y tres. Mercadona. Tú serías buen cantante si no fuera por tu voz. Exacto. De Punta Madre, oye, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Fran. ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Puedes bajar bien? ¿Por qué? Porque tenemos a Fran que hace algo así como... Paella, 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 paella. Espera, esto va en reggaetón Oye, mami, que te cojo y te hago No, 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 no la vamos a hacer Un momento, un momento, un momento Oliver, Benji, los magos del balón Oliver, Benji, los magos del balón Oliver, sueños de Camelón Oliver, que pudo la situación Espacio patrocinado por Mercadona, Mercadona No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. All right, all right, all right. ¿Estas sabéis cuál es o no? Dice... One, two, three, ah. Don't know me. Still the same moti, but I think low key. Hiding on my mosties, niggas with monkeys. No cheese, no jeans. No post, no dis. No bonkers, no mom fans and nice games. Madden, cause I can find a little fort to provide my family with groceries. Got a crib in the studio and a solo full of tracks. Too hard to the wall, I feel black. Hanging up in the office and back to the house like drunk fish. But you're going to be going to be gone free. Oh please, you better melt down on nothing. Who do you think more to the small trees? Who do you think more to the OCs? ECEs, ice cubes and DOCs. And the truth is not this. And the people that say, madden, fact, the police. But what, what the fuck is, what he's saying? How can I do it? If you were just me by the way. The people that are calling me, the groves. I'm flicking. If you're gonna stay, madden, then asks. Now days, everybody, wanna tell me, something goes, what time we're not to go, bro. The guy, when you're gonna be gone in the age. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Westfalia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Besándome otra vez. Besa, besa, besa. Bésame un poquito. Besame, besame, besa. Besa suavemente. Besame, besame, besa. Besame un poquito. Besándome, besa suavemente. Suavemente. Besame. Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez. Suavemente. Súperes. � Suavemente besa Bueno, 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 nos vamos a ir Nos vamos a ir, nos queda la última La penúltima Que sí, hombre ¿Qué tal? ¿Bien? A tope, chavales Vamos a hacernos una más, una más Una más que hace ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿sabéis qué canción es esta o no? Esta sí que es la última. ¡Esta es la última, joder! Muchísimas gracias, chavales. Muchísimas gracias a todo el mundo. De puta madre, qué de peña, joder. Todo el mundo canta conmigo, dice... 1, 2, 3, and... ¿Cómo dice, por favor? 1, 2, 3, and... 2, 3, and... PS! Don't worry o no. ¿A la gente le gusta cantar o no? Dice… ¡Ooooh! ¡Way, ay! ¡Yahoooh! ¡Yahoooh! ¡Agua, agua, agua! ¡Qué güey, qué güey, qué güey! ¡Ah, papas, papas, papas! Me parto la polla, te lo juro. ausWilliam Von ending from against the I'm a scatman, catman, catman No, 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 esto vamos en… No, 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 qué cojones, qué cojones, esto vamos en… ¡Muchísimas gracias a todo el mundo! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! Gracias.